Estamos de regreso con más información local para usted que nos acompaña y a manera de homenaje hacia Martin Luther King por ser uno de los personajes históricos más importantes en la lucha contra el racismo y a manera de protesta en contra de los últimos comentarios ofensivos por parte del presidente Donald Trump hacia países de Centroamérica y África. Cientos de personas se manifestaron durante esta mañana en el Capitolio del Estado para expresar su descontento con la actitud del mandatario y alzar la voz para dejar bien claro que no permitirán que la actitud y el comportamiento del presidente de los Estados Unidos afecte a la ciudadanía. Veamos. El día de hoy estamos aquí haciendo una protesta para decirle no al racismo. El presidente ha hecho comentarios racistas sobre los inmigrantes, especialmente inmigrantes que vienen de ciertos países o ciertos continentes. Entonces es importante que salgamos como el día de hoy para decirle que esto no es permitido, que eso no es lo que esperamos de un líder, especialmente un líder que está llevando el liderazgo y la presidencia de este país donde todos vivimos. En tan solo dos años todo el país.